El fin del verano El fin del verano siempre es triste Aunque entre las mentes pueda hablar de amor Del cielo veis al cielo gris Poner castañas y entre el humo en el ar el calor Pero el fin del verano es triste Aunque el fin del verano es el momento de la lluvia Las otras muertas todo el mundo ciego La hora del sueño de la verdad El fin del verano es triste que amamos todos Lejos de los ojos guardaremos la piel Oh, 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 oh Viste que fecha gente de aquí, ¿no? Hostia El fin del verano siempre es triste Aunque entre las mentes pueda hablar de amor La noche amarga su jornada Y el día bajo y breve se escapa Eh, 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 eh Encima creo que el Málaga también ha ganado, no? Ah, 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 ah La reunir es el mes más cruel Alguien lo dijo antes Pero el fin del verano es triste Y ahora ya no soy joven Espero que de cabeza sí Díganlo tú, sí, qué bonito lo que ha hecho Amigo, sí Amigo, sí Amigo, sí, qué bonito lo que ha hecho Amigo, sí, qué bonito lo que ha hecho